¡John Brown! ¿Qué más puede hacer? Sí, nuevamente funciona esa situación de juego de Barcelona. Hablan los hábitos, no sé si la van a revisar. Comentaba esa acción, ese Spain pick and roll muy habitual, en el que el pivot que bloquea recibe un bloqueo ciego. Barcelona lo usa desde la banda. ¿Vamos a ver repetida la jugada? Vamos a ver si… Puede, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Al final, en el salto… Evidentemente hay una inercia en la caída y puedes caer encima del otro. Ahí no puedes hacer nada, pero sí que hace el gesto con los brazos. No la vas ni a revisar. Pues no, ¿eh? No va a haber revisión. Creo que Sara entiende que no quiere gastar ahí… Es muy pronto. El challenge. Es muy pronto para gastar el challenge. Aunque probablemente hubiera tenido razón. ¡Sali!